Justo en Honduras estamos nosotros, estamos en la estación de servicio, que en realidad ya poco queda de la estación de servicio. Fíjense lo que es esa imagen, este es el operativo de desalojo que está llevando a cabo la Policía Federal. Estamos moviendo los surtidores de nafta ya arriba de los camiones, listos para irse. Y así como hay este camión, hay otro que llega acá para seguir llevándose marquesinas, todo lo que atañe, digamos, a la infraestructura de este lugar. Y además tenemos otros camiones que se están llevando hasta las heladeras que estaban adentro del local de compras que suele haber en las estaciones de servicio. Allí están llevando otro de los surtidores. Y mientras les mostramos las imágenes, en un ratito nada más vamos a hablar con la abogada, que es la apoderada de esta concesión, para que nos explique con mayor detalle qué es lo que está pasando. Mientras les mostramos las imágenes, les contamos. Esto se está ocurriendo porque ya desde el año 99, este lugar se estaba alquilando. Estos son terrenos ferroviarios, son terrenos fiscales, son de la nación. Se alquilaron, por la verdad, una suma bastante irrisoria, 22 mil pesos por mes. Menos que un departamento de tres ambientes en la zona, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Para que te des una idea, Paula, estamos hablando de un valor muy bajo para lo que es este lugar. Cuestión que pasaron los años. Ahora, si bien este lugar siempre estuvo funcionando, ustedes lo saben, es muy conocida esta esquina, que es la zona que conecta Palermo Hollywood con Palermo Sojo. Hay un boliche también que aparentemente subalquilaba este terreno. Se lo subalquilaba a Luis Facio, el empresario que es dueño de esta concesión de estación de servicio. Bueno, vamos a volver para este lado, te pido, Matías, porque vamos a hablar con la abogada, que veo que aquí está hablando todavía con la gente. Realmente hubo muchísimo movimiento en el día de hoy. Mientras se llevan los camiones, Paula, por supuesto que aquí hay gente que quiere saber qué es lo que va a pasar. Hay casi 40 empleados en este lugar que tienen que ser reubicados, que no saben cómo van a ser entonces ahora con su trabajo. Aparentemente todo está, digamos, en vías de ejecución. Igualmente esto se había, imagino que se había comunicado con tiempo, digo, como para que los dueños del lugar pudieran reubicar o ver qué iban a hacer con la gente. Sí, hubo un tiempo, pero mejor que nos lo explique aquí la abogada Mariela Barcia Paula, que estoy aquí al lado con ella. A ver, bueno, primero, para hablar sobre la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en esta estación de servicio? En estos momentos se está llevando a cabo desde las 8 de la mañana una medida compulsiva de lanzamiento por orden judicial, por una orden que, como les decía, no sé si a vos o a vos o a tus compañeras, no está firme, pero lamentablemente se está ejecutando, con lo cual se está tornando irreversible y generadora de daños irreparables. Paula García, aquí en el piso, me preguntaba si hubo un tiempo para darle aviso a los empleados, a las casi 40 personas que son empleadas de este lugar, sobre el desalojo. Sobre el desalojo efectivo, no, porque, como te decía, es una medida que no está firme y que, según nuestro leal saber y entender, tenía que adquirir ese carácter para poder ejecutarse. Está recurrida, los recursos judiciales planteados no fueron resueltos y, sin embargo, la medida está en ejecución. Con lo cual, los empleados conocían la situación de los trámites judiciales y los planteos que estábamos haciendo, los cuestionamientos que vienen desde el 2015 llevados a la justicia por nosotros, no por la entidad gubernamental. Pero no de la inminencia del desalojo, porque, insisto, no consideramos que estén dadas las condiciones procesales para que se ejecutara y, sin embargo, se está llevando a cabo. ¿Y cuándo se enteraron? De la fecha, hoy a la mañana. El viernes nos llegó una notificación, un telegrama, un memo, digamos, que es habitual y es requisito previo, pero que debe llegar con por lo menos 72 horas de anticipación y, sin embargo, llegó el viernes, con plazo para dejarse alojar hasta el 7, es decir, hasta el jueves. ¿Y ustedes se encuentran ahora con esta situación que se están llevando absolutamente todo? Correcto. Ahora, Mariana... De todas maneras, cabe aclarar que, bueno, gran parte de los recursos para poder desmontar esto y demás fueron puestos por el propio concesionario con el objetivo de, al menos, no seguir perdiendo dinero y sufriendo daños, ¿no? Esto, por un lado, por la parte del concesionario. Por otro, también es cierto que los terrenos son, efectivamente, ¿no?, de la Nación, son terrenos ferroviarios y el canon que se estaba pagando era de 22 mil pesos, ¿es así? El canon que se estaba pagando era de 22 mil pesos, que vamos a decir que no está actualizado, que es ridículo y demás, y yo te voy a decir la verdad es que no te lo puedo discutir, pero también es cierto, y te voy a comentar, que no soy yo la persona con la que deberías aclarar esas dudas porque nosotros mismos fuimos quienes le plantearon a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es quien gerencia actualmente los contratos, o quien gerenció después de ADIF, los contratos de concesión, en el caso particular de Facio, con vencimiento dentro de varios años, sirvencía en el 2024, le planteamos la necesidad de readecuarlo, de establecer nuevas pautas, de renegociar ese contrato, y nadie se vino a hacerlo con nosotros, lo único que les interesaba era desalojarlo. ¿El contrato está vigente? El contrato está vigente, tiene plazo hasta el 2024, te van a decir que fue revocado, y yo te voy a decir, sí, me notificaron una revocación que para mí es ilegítima y arbitraria, y por lo tanto se planteó la nulidad de ese acto administrativo en sede judicial. Yo estoy litigando desde el año 2015. Perfecto. Paula, no sé si habías hecho alguna intervención. Sí, para que se entienda, ¿el desalojo se produce por el trabajo y la remodelación que se está haciendo en el lugar, o por el canon que están pagando? A ver, pregunta Paula si este desalojo se está realizando, digamos, por el proyecto que hay, para ser aquí, que es un proyecto de urbanización, claro, o si tiene que ver con el canon. No, el canon nunca fue puesto en juego, en forma formal, te decía, por el ente. Los únicos que plantearon la necesidad de reactualizarlo fuimos nosotros, y frente a eso no encontramos ningún interlocutor válido que se sentara a negociar. El organismo gubernamental, lo único que hizo, puntualmente no es un ente, sino que es Playa Ferroviarias de Buenos Aires S.A., que es la sociedad anónima creada a partir de una serie de normas, digamos, para adquirir estos bienes, que se transfirió la propiedad de los bienes, para después afectarlos a un proyecto urbanístico. Pero en realidad nunca se planteó ni razonabilidad, ni irrisoriedad, ni insuficiencia del canon, sino simplemente el desalojo liso y llano en virtud de una ley, que es la 17.091, y que no discute en nada las pautas contractuales. Directamente busca el lanzamiento. Bueno, y entonces, ¿ahora cómo sigue esto, abogada? Ahora sigue tratando de que esto llegue a su fin con la mayor normalidad posible, y abocándonos nosotros en lo inmediato a atender la situación de cada uno de los empleados que están afectados por esta medida, sin posibilidad de reverlo por nuestra parte, porque sinceramente hemos llegado a todas las instancias posibles, y las seguimos manteniendo en trámite, pero todavía no logramos revertirlo. De hecho, esto se llevó a cabo, así que nuestro principal interés ahora es atender esas situaciones, que sinceramente en el marco de una situación de crisis como la que atraviesa el país es más que preocupante, ¿no? Muchísimas gracias, abogada. No, por favor. Bueno, Paula, esta imagen es lo que va a durar por el resto del día. No va a quedar más, no va a haber más una estación de servicio en esta esquina, no va a haber más un boliche bailable en la otra. Ahora, esta visión, así como la conocen, esta esquina de Palermo, ya no va a estar más porque esto no tiene vuelta atrás. Por más que se hagan los recursos legales necesarios o que ellos recurran las medidas, la verdad es que pueden llegar a encontrar otra solución, pero esta esquina, así como ustedes la ven, cambia para siempre. Muy bien, Mariana, gracias. Volvemos un ratito allí. Hasta luego.